¿Qué hacen tus abuelitos? ¿Se dedicaban al campo? Al campo, totalmente. ¿Tú los ayudabas? Sí. ¿Tú aprendiste a sembrar y a cosechar? Totalmente, sí. ¿Qué cosechaban? Oye, es que uno oye Sinaloa y siembra, pues uno puede pensar. A lo mejor amapola había ahí, ¿no? Eso era para la sierra y no me tocó vivir en la sierra. Yo dije, para acá, para el lado de la costa todavía. ¿Y ahí no había eso? No, pues no podía. ¿Cómo vas a hacer? Además, ni siquiera estaba en la mente de nosotros. Fíjate que la forma en como nos criaron ahí, nosotros trabajas, te levantas a las 5 de la mañana, te vas a trabajar a las 6 de la mañana, tu hora de comida de 12 a 1. Qué matadas horarios de trabajo, ¿no? Pero cuando vives en eso, cuando estás ahí, no lo sientes. Yo a veces pienso que haberme quedado con mis abuelos fue una idea de mi abuela. Yo creo que eso fue. Tiendo a pensar eso porque era mucha, mucha su dedicación hacia mí. Si yo me salía a la calle y, por ejemplo, no volvía en la noche, ¿no? Yo cuando regresaba, encontré a mi mamá sentada en la puerta, sin dormir. Oye, pero que tu papá regresó por ti cuando tenías 11 años de edad. Regresó cuando tenía como unos 7, 7 regresó. ¿Y te iba a Guadalajara? Y no regresó exactamente por mí. Él regresó a conocer a su hijo, a buscarlo porque no me conocía. Entonces, como nosotros trabajábamos en el campo, carecíamos de todos, vi a aquel individuo muy bien vestido, con su carro, nuevecito y toda la cosa. Entonces, este, yo, yo busqué la manera de cómo él me invitara, me invitara a que me fuera con él, pues, entonces tú eres mi papá, ¿no? Es mi papá. ¿A Guadalajara? Sí, entonces me propuso que me fuera a Guadalajara a estudiar y que él me iba a estudiar y así que lo otro. Sí, perfecto, vámonos, vámonos. No pensé, no pensé en un segundo en la falta de respeto tan alta que la estaba haciendo a mis papás, que nunca me lo reprocharon, ¿eh? Jamás me reprocharon que me haya ido con mi papá en ese momento. Conforme lo, conforme fuimos caminando kilómetros de carretera, pidiendo su comportamiento, su forma de ser. Se me grabó mucho, decía. Y esos zapatos tan feos. Y oía, mis zapatos para mí estaban bonitos, ¿no? O sea, eran los únicos que tenían, ¿no? Me acuerdo que había unos zapatos bostonianos que le decían que tenían una plataformota así. Y llegó un momento en que yo me sentí incómodo, ¿no? Me sentí incómodo, pues. Oye, oye, Pancho, pero no te parece... Yo sé que no eres quien para juzgar a tu papá, pero primero el Señor no se hace cargo de ti. Siete años después regresa. Lo convences de que te lleve contigo. Y aparte, si el Señor ni siquiera te había regalado unos calzones, ¿cómo se atreve a criticar tus zapatos y hacer sentir mal? O sea, es una... Perdóname, Pancho, pero es un abuso eso. Fíjate una cosa que te voy a decir, y yo te lo he entendido con la vida, y esto lo entiende bien la gente que está ahí en casa, bien menos, todo el mundo lo entendemos. El amor no es obligado. Y te lo voy a decir más crudo. El amor no es a huevo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Él puede ser tu tristemente célebre padre. Y a tu papá no tienes por qué quererlo. Él puede ser tu gran papá. Tú llegas a ser un gran padre cuando tienes un gran hijo que dice que fuiste un gran papá. De acuerdo. Tú te la puedes partir a más no poder por tus hijos, y esto y que lo otro, pero si no tienes un gran hijo que diga que fuiste un gran papá, nunca lo fuiste. De acuerdo. El amor de padre e hijo no es obligado tampoco. Eso es con la cercanía. De acuerdo. Es con el trato. El trato. Yo tengo una niña ahorita. Una niña de cuatro años que la super amo. Algún día mi niña se va a enterar que cuando yo llegue a la vida, a la vida de ellos, su mamá ya había nacido y yo no soy el papá de su mamá. Entonces, por lo tanto, pues no es mi nieta, ¿no? Pero. Pero es tu nieta. Espérame, espérame, espérame. Cuando ella nace, nace en el seno de mi hogar, porque yo tengo un hogar con su abuela, entonces nace en el seno de mi hogar. Nace y a los dos meses muere su papá. Entonces va caminando la niña, creciendo, y para ella no hay más papá que yo. Oye. No hay ninguna imagen más grande que yo. Por eso te digo, a ciencia cierta, que es la cercanía, lo que es el amor tan grande y el respeto tan enorme. La convivencia. Así es. El cariño, el cuidado, el desvelo, el darle la medicina, el levantarlos para la escuela, el revisarles la tarea, el bañarlos, el ver que bolearon los zapatos, el lavarles las orejas. Yo tengo hijos. El regañarlos. Y bastantes, varios, bastantes hijos. Hijos que me nacieron fuera del matrimonio. Y muy difícilmente les voy a llamar la atención o los voy a regañar. O les voy a pegar una regañada, un jalón fuerte como lo hago con mi niña, como lo hago con los hijos que críe a mi lado. Está bien difícil. Está bien difícil porque conforme vas caminando, si tú te vas criando con tu papá, entonces tú tienes una imagen de tu mamá que no vas a ver nunca, que no la ves nunca, la imagen que tu papá te diga. Cuando Cristo esté al lado de tu mamá, tú vas a ver una imagen de tu papá conforme a la imagen que tu mamá te diga. ¿Por qué es carouite? ¡Gracias! Gracias.